Actualmente la tecnología avanza de manera vertiginosa. Las empresas de clase mundial que han llegado a nuestro estado requieren de nuevos perfiles laborales, por lo que la economía globalizada requiere de un factor humano preparado. En vinculación directa con el gobierno del estado y gobierno federal, nos desarrollamos como un organismo público descentralizado, perteneciente a la Secretaría de Educación, coadyuvando en el desarrollo de nuestro país y nuestro estado. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, ICATEC, fue creado para impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo, proporcionando así un incremento en la calidad de este sector, además de una fuerte vinculación con el sector productivo y de acuerdo a las necesidades de la industria. A través de nuestros siete planteles y dos acciones móviles, cubrimos los 18 municipios del estado, impartiendo cursos regulares en los que nuestros capacitandos cuentan con la garantía de una certificación al cubrir de forma exitosa sus cursos. Formación dual ICATEC mantiene un convenio de colaboración con el sector productivo para brindar a un grupo de jóvenes la formación teórica y práctica que complementa a la formación técnica práctica impartida en la empresa. Cursos CAE Asimismo, el ICATEC ofrece al sector empresarial, tanto público como privado, de servicios o de manufactura, una oferta educativa con más de 180 cursos, con flexibilidad de horarios y espacios de capacitación. Certificación CONOCER Certificamos también competencias laborales a través del Consejo Nacional de Normalización para las competencias laborales. Mantenemos una estrecha vinculación con las empresas nacionales e internacionales y con los parques industriales, lo que nos permite estar inmersos en la industria, capacitando al personal y logrando que nuestros capacitandos cuenten con mejores oportunidades laborales. RECONOCIMIENTO ROCO Contamos con el reconocimiento oficial a la competencia ocupacional que permite certificar y reconocer los conocimientos y aptitudes de una persona para realizar una labor específica. CURSOS REGULARES Son los que se imparten en las aulas y talleres de los diferentes planteles. Cuentan con un contenido programático y específico, así como un horario establecido al concluir la capacitación. En ICATEG, formamos para la vida y el trabajo. ICATEG, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro.